El santafesino Mario Barleta es ingeniero. Con el retorno de la democracia se vinculó a la política a través del radicalismo. Desde fines de 2011 es el presidente de la Unión Cívica Radical. Antes fue rector de la Universidad Nacional del Litoral, intendente de la ciudad de Santa Fe y candidato a gobernador en las últimas elecciones. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, un placer. Le ha tocado, ciertamente, presidir un partido centenario como la Unión Cívica Radical en un momento que algunos podrían haber dicho difícil, dado que están en una posición tal vez desmejorada en cantidades, pero ciertamente con una perspectiva mucho por construir. Sí, efectivamente. Suelen ser los momentos de grandes dificultades, casi te diría de crisis, también oportunidades. Y creo que la Unión Cívica Radical, como partido de gobierno, que creo es, es quien tiene la alternativa, la posibilidad, te diría hasta la responsabilidad, de generar un proyecto alternativo al actual gobierno nacional. La Argentina está perdiendo una de sus más maravillosas oportunidades, de 10 años de crecimiento económico por un contexto internacional favorable. No se reflejan en lo que nuestro país se merece. Y es la Unión Cívica Radical a partir de la recuperación de los valores, que me parece la tarea más importante que tenemos los argentinos, porque hemos perdido los valores. Los valores de la solidaridad, de la ética, de la transparencia, del respeto a las instituciones, de la democracia, de la ética republicana, y fundamentalmente de los dos valores que hicieron grandes a nuestro país, que nosotros los conocimos. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que llegaron de distintas partes del mundo, y junto con los criollos, precisamente con el valor de la cultura del esfuerzo del trabajo, que hemos perdido, y con el valor de la educación, que está en una de las peores crisis que la Argentina haya recordado, en términos de políticas educativas, solo a la base de esos dos valores, la Argentina tiene una buena posibilidad. Cada vez que se habla de oposición posible, el radicalismo parece que corre con una ventaja, y tiene que ver con su capacidad de organización, su presencia en casi todos los distritos. A la luz de esta ventaja comparativa que tiene la Unión Cívica, ¿cómo se puede analizar los resultados de las elecciones, pero a la vez de eso, la inminente degeneración que sufrió después de la derrota eleccionaria? Yo creo que hacer un diagnóstico de la Unión Cívica Radical a partir de un acto electoral no nos permitiría tener la cantidad de elementos que se necesitan. A mi modo de ver el radicalismo en los últimos años del gobierno de Raúl Alfonsín, año 88, 89, comienza a defeccionar como partido, como estructura organizacional. De hecho, no está a la altura de las circunstancias en los años 90. En los años 90, bueno, el gobierno del doctor Menem se llevó puesto al Estado, hizo desaparecer al Estado. Creo que el radicalismo y algunas otras fuerzas políticas en el ámbito universitario fue el único espacio en el cual pudieron enfrentar al gobierno en ese momento y, te diría, salvar la universidad pública. Lo demás, YPF, Agua y Energía, Hidronor, Gas del Estado, Ferrocarriles, todo desapareció. El Estado desapareció. Bueno, después sí encontró una buena ingeniería electoral para ganar las elecciones con la Alianza, pero evidentemente no estaba preparado para gobernar en un momento de profunda crisis. Y lo que vino después, bueno, es bastante reciente, no encontró generar una estructura adecuada a los tiempos que corren y lo peor es que se fue alejando de los verdaderos intereses de la sociedad. Dejó de representar los intereses legítimos de la sociedad. Hoy el radicalismo ha comenzado una tarea importante de búsqueda de cohesión interna y fundamentalmente de pensarse en esa recuperación con la gente, con los problemas de la gente y fundamentalmente elegirse en la opción que haga de esta Argentina una Argentina que de nuevo genere igualdad de oportunidades de acceso a la educación. Le propongo una breve pausa en esta entrevista porque seguimos con Agenda Pública. Seguimos en Agenda Pública con el ingeniero Mario Barletta. Uno de los temas que usted dijo o de los dos temas que parecían fundamentales eran recuperar el valor de la educación y recuperar la cultura del trabajo. Indudablemente hay algunos que creen que la gran inversión en materia educativa que ha hecho este gobierno rondando los 6.5 del PBI pareciera que es un impulso importante a la educación. Pero ¿qué materias quedan pendientes en temas, por ejemplo, de política educativa? Sin lugar a dudas que este gobierno y nuestro país en general no invierte poco en educación. Sí invierte muy mal en educación porque no hay una política educativa, porque no hay una política nacional, porque se descentralizó la educación, se provincializó la educación y si bien hay que dejar un margen a cada provincia por el respeto al federalismo y por la incorporación de la impronta propia, hay aspectos que no pueden generar tantas desigualdades. Si vos nacés en Tierra del Fuego se invierten 10.700 pesos por alumno por año en la educación básica. Si nacés en Salta son 1.700 pesos. Es inaceptable que en este país con la historia que tenemos en la educación depende del lugar en donde naces tenés una alternativa de inversión en educación u otra alternativa. Si tus padres tienen la posibilidad de enviarte cuando tenés uno, dos o tres años a un jardín, tenés la posibilidad de comenzar con la activación de tus neurones y de tu físico. Y cuando no lo hacés, no lo recuperás más. Hay una desigualdad brutal y hay un 30% de niños en nuestro país. Hay un 50% que no termina la escuela secundaria. Están a un paso de ser excluidos el día de mañana aquellos que hoy no terminan la escuela secundaria. Usted fue rector de la Universidad Nacional del Litoral y creo que es ineludible la pregunta. En pocos años la educación media tiende a universalizarse a partir de que es obligatorio y ciertamente los ingresantes de la universidad van a ser muchos más que los que están acostumbrados a recibir la Universidad Pública Argentina. ¿Cómo cree que la universidad se prepara a esto de mantener la calidad del conocimiento, la excelencia del conocimiento con una masividad que pronto va a ser una realidad? Bueno, ojalá tengas razón en términos de que la masividad y la cantidad de jóvenes que lleguen a la universidad sea cada vez mayor. Hoy la Argentina todavía está entre un 5 y un 6% de su población con títulos profesionales contra el 19% de Corea. Y es cierto que hay mayor cantidad de jóvenes por ejemplo en la escuela media pero estar en la escuela no quiere decir acceder al conocimiento. E incluso obtener su titulación en un bachillerato en la escuela media no significa haber alcanzado los conocimientos que se necesitan para efectivamente comenzar con los estudios universitarios. Si no llevamos adelante una verdadera revolución educativa en la educación básica no vamos a mejorar. Lamentablemente los índices de mayor cantidad de jóvenes no solo que ingresen a la universidad sino que fundamentalmente permanezcan en la universidad y concluyan con sus estudios en la universidad. De todas maneras confío en la Universidad Argentina. La Universidad Argentina ha sido como lo decía antes uno de los únicos espacios públicos por su sistema de gobierno por su autonomía por su capacidad de debatir de discutir por el respeto a la libre circulación de las ideas algo que en los otros ámbitos del Estado parece bastante alejado de la realidad. Y por lo tanto confío en la universidad en términos de prepararse para ojalá se dé esto de que cada vez haya que atender a mayor cantidad de jóvenes. Muchísimas gracias ingeniero. Gracias a vos. Seguimos con más Agenda Pública.